La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo, sigo alentando. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo, sigo alentando. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada, aunque vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada. La que vayas perdiendo y no pide nada.